Siempre hasta el final, soy el último en el bar Nunca dejamos de precios la mitad Metí una pin, nunca la mitad Nunca defendí a fuerza de mitad Nunca paramos la actividad Fumando flores en distintas localidades Ella vino a verme y a conocer mi ciudad Ya con eso hubo ni yo no puedo ni tratar Ella fuma, 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 papá Preguntan la historia, ¿dónde está la flor? Somos simples compas, capela de par No dejo que ella me maneje el humor Me di la vuelta de mi compa, estuvo ahí Ahora estamos mano a mano, yo se quedo en masa de bridge Defiendo mi nombre, no defiendo de mí Sigo en mi lugar y no me puedo confundir Esperando que salga de esa vuelta Que ella me saque, ya la otra revienta Quiero la atención, pero esa no es la nuestra Va mandándole mensaje y yo ya no he contestado No va a pagar mi phone Dice que me peen, yo le digo esa voz Hay mucho charlatán Me golpeo lo todo pasa de su dirección Siempre hasta el final, soy el último en el bar Nunca dejamos de precio la amistad Metí una pinca en la amistad Nunca defendí la falsa amistad Nunca paramos la actividad Fumando flores de distinta localidad Ella vino a darme y a conocer mi ciudad Ya con nosotros hubo ni yo no puedo ni tratar No, 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 no Gracias por ver el video.